Bueno pues ya llegó mi placa Arduino y ya está hecho mi primer super proyecto Una placa Arduino Nano, o sea perdón, Nano 1, el último modelo De hecho el programa Processing cuando lo descarguéis para esta placa Tenéis que descargar la última versión que es la única que soporta el chipset que lleva esta placa Entonces en la placa Arduino, por la parte de atrás le he atado un tablero, el tablero más grande que viene con el pack Y a él le he conectado una pantalla LCD de dos líneas de 16 caracteres que prácticamente ocupa toda esta parte del tablero Todo el tablero ese para el LCD Y luego en el mini tablero le he puesto los sensores que envían los datos al LCD Le he puesto un sensor de luz Esta cosica negra se la he puesto yo para reducir la luz residual Quiero ser un poco más preciso Es un sensor de luz, aquí hay un sensor de temperatura Apenas se ve, un chiquitín Y le he enchufado a un LED Para darle un poquillo de vida le he enchufado a un LED Un LED que se enciende cuando el sensor de luz dice que hay poca luz Están directamente, inversamente relacionados Todos los datos se muestran aquí en la pantalla De temperatura y la cantidad de luz, porcentaje Se la encindo enchufando por tu USB Y aquí en la pantalla se ve la temperatura y el porcentaje de luz El porcentaje de luz si yo tapo con el dedito Se actualiza aproximadamente cada segundo A cada segundo se hacen 10 lecturas Se saca el promedio Y se imprime A pesar de eso el termómetro oscila bastante Oscila bastante alrededor de un grado y medio Y creo que en buena parte es porque además de que se encienda A la temperatura es sensible la luz Cuando la luz está encendida El flexo este que tengo aquí al lado El termómetro se está loco Está subiendo y bajando alrededor de un grado y medio Debe ser sensible también a infrarroja La energía se toma del cable USB Y además los datos que se muestran en la pantalla LCD Se envían al puerto de serie De tal manera que desde una consola en ordenador Podemos acceder a ello Y archivarlos en algún fichero para hacer estadística Entonces si yo pongo Y el nombre del dispositivo Alivino Podemos acceder a los datos Que me han enviado Lo he reducido un poco el formato Para que sea más fácil de trabajar En fin no 25,73 Yo le pongo el dedito 6 Y si apago la luz Se queda cero prácticamente Se queda cero y si os fijáis la temperatura Deja de dar el salto Y eso Este es mi primer proyecto La ventaja Una de las ventajas que tiene el sistema de Arduino Es que además los datos de enviarlo al porto serie Se pueden recibir del porto serie Entonces me he hecho otro programita Que lo que hace es Hagamos este Es muy sencillo Son apenas una línea Lo que hace este programa Es decirle a la placa Que escuche lo que reciba A través del porto serie Lo cargamos en la Aquí Y aquí De repente Os aparece Que esta la escucha Vale Ahora mismo Cargamos un programa en pitón Que se llama Twitter Lo que hace es Consultar Los últimos mensajes De Twitter Y enviarlo al porto serie Se va mostrando la pantalla LCD Como evidentemente no cabe Pues bueno Le he puesto ahí Un temporalizador Que va mostrando párrafo Y para reducir el tamaño El propio pitón Elimina Los enlaces Y Algunos caracteres Especiales Y esta es la placa de ruino Un temporalizador Y en la placa de ruino Y en la placa de ruino Si se va mostrando Ahí Cada vez En la placa de ruino Y en la placa